Por el mes mundial de la diabetes y con el objetivo de crear conciencia sobre las enfermedades diabéticas de los ojos, Ana María Palacios entrevistó a un especialista en el tema, quien nos comenta las medidas que debemos tomar. Las personas que padecen diabetes tienen que por lo menos una vez al año someterse a un chequeo oftalmológico, ya que el descuido puede ocasionar daños en los ojos, baja visión, incluso ceguera. Entre los síntomas más comunes de los efectos que causa la diabetes en la visión están... El síntoma cardinal es la disminución de la visión. El paciente también se queja muchas veces de ver destellos de luces, de ver inclusive puede tener visión doble. Y cuando tiene ojos secos tiene sensación de basurita, ardor, ojos rojos, lagrimeo, etc. Y cuando tiene glaucoma neovascular la expresión más importante es el dolor, dolor en el ojo. Por eso, es necesario que los pacientes diabéticos mantengan estrictos cuidados visuales. Tener buenos controles del azúcar, tomar los medicamentos que indica el médico, hacer ejercicio. Recordemos que al diabético tiene que manejarle un equipo multidisciplinario, tiene que también ser manejado por el nutricionista. Tenemos que eliminar el cigarrillo, obviamente también el alcohol, bajar de peso, porque sabemos que también la obesidad sumada con la diabetes tiene factores de riesgo, es decir, esa combinación es letal, ¿ok? Y además manejar las grasas en la sangre de manera adecuada. La falta de control es el principal causante de las complicaciones en el organismo. La clave es la prevención, ya que con esto permite al paciente tener una buena calidad de vida si sigue las recomendaciones de los especialistas.